Hoy día es un día de emoción, justamente el viernes pasado era una fecha de reflexión, 42 años del inicio de los periodos más oscuros de Chile sin duda, y hoy día junto al director de Gendarmería estamos también haciendo justicia respecto a una figura quizás poco conocida, que es el director de aquel entonces institución de prisiones, que hoy día es Gendarmería. Creo que Litre y Quiroga Carvajal fue uno de nuestros principales mártires de nuestra institución, más aún en el contexto del golpe militar y de la dictadura en Chile, que donde uno de nuestros funcionarios, un director de nuestra institución, dio la vida por su servicio, por estar en su lugar de trabajo y por supuesto nosotros tenemos que recordarlo con ese énfasis, recordarlo con el orgullo, por la valentía que le entregó en ese momento. En nombre de la familia, un profundo agradecimiento a la institución por este sentido y profundo homenaje hecho a mi hermano, que refleja la real dimensión de su trabajo que hizo acá en Gendarmería. Sin duda, la consecuencia y coherencia que tuvo Litre desde el día uno que entró a esta institución hasta que fue jalado violentamente de su oficina, sin duda marcan una impronta muy potente para todos los funcionarios de Gendarmería.